Tata Martino, ¿Messi a Barcelona? ¿Será para dar un paseo? El entrenador argentino ha bromeado con la posibilidad de que el 10 vuelva al club Blaugrana como cedido. La primera temporada de Leo Messi en Miami no ha llegado a su fin y muchos rumores ya sitúan de nuevo al 10 en Barcelona. Hay una pequeña opción. El argentino disputará el último partido el 22 de octubre y hasta febrero no volverá la MLS. Muchos otros en el pasado como Henry, Beckham o Donovan salieron cedidos durante un par de meses para luego volver a cruzar el charco. Pero parece que esta vez no cedará esta circunstancia. Martino prefiere tomarse esta posibilidad en broma. ¿Messi a Barcelona? ¿Será para dar un paseo? No había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable. El resto lo desconozco. Por el momento, el próximo partido será ante Charlotte. ¿Jugará Leo? usi a Barcelona. Le uso eluję, los comentarios atéquier. Pero el resto lo desconozco. El resto es básicamente. ¿Hay un rat en contacto? ¿EC turnediste a las llave en contacto?